No hay tomadas de pelo de parte del gobierno, el gobierno es serio, aquí lo pueden ver. Nosotros no tenemos tiempo para estar tomando el pelo a nadie. Así que son rondas de diálogo y bueno, nosotros pactamos en junio del año pasado un aumento del 36% junio a junio. Y los compromisos que habíamos asumido de desembolsos en abril se adelantaron en el tiempo, así que estamos muy tranquilos con todo lo que venimos haciendo, trabajamos con seriedad y con mucha responsabilidad y bueno, las rondas de diálogo estaban prestas para junio, se anticiparon a mayo, seguirán las rondas de diálogo y seguramente vamos a arribar a una solución satisfactoria dentro de lo que vive el país como realidad macroeconómica y dentro de lo que vive la provincia como realidad de los ingresos que tiene la provincia. ¿El gobierno va a ofrecer un aumento salarial? El gobierno hace una ronda de diálogo para ver cómo manejar el segundo semestre y hasta enero del año que viene todo lo que es la propuesta salarial y la política salarial. Gobernador, hablando de la situación económica de la provincia, la provincia ayer colocó 400 millones en letras que supongo, entiendo, le darán oxígeno a la tesorería. Ojo, esos 400 millones forman parte de 830 millones que son para refinanciar deudas, es decir, no es que se toma ese dinero para afrontar obligaciones. Vencía el jueves una obligación importante con bancos y financieras, créditos pasados se canceló, así que esos fondos vienen a refinanciar deudas.